Ahí con los profes ¿No le vas a dar unas palabras? Es para su video de graduación Ahí está buendo el cafecito con los profes Me gradué Nos graduamos Se pudo, se pudo Ni modo Es que era Tú unas palabras a tu hermana A tu hermana Ya, curra Ay, te dijeron Yo que tú ya te... Mira, mira, veo como una diosa Cuarto pa' ti sola Y luego hacemos bishipari Ay, no, chamacos Puro escándalo pa' acá Según yo, esta cámara se puede mojar ¿Qué pasaría si le echara al agua? Ah, ¿qué dijeron? Ah, están grabando las palabras ya Voy para allá pa' que vean Ay, no me veo Están grabando las palabras Viene, maestro, por favor A ver, maestro Métale, métele gloria, mi chico Tres Dos Buenas tardes, muchachos Buenas tardes, muchachos Es un gusto Carrera profesional que van a tomar en la universidad Fíjense qué palabras tan interesantes ¿No? Estamos escalando hasta arriba Yo creí que estaba escalando para abajo Pero pues, ¿qué pasó? Mañana entramos a presenciales Mañana entramos a clases presenciales A ver, pausen esto A ver, pausen esto Mañana entramos a presenciales No, la letra no Pero sí, mire que decía presencial Vamos a ver el discurso Chamacos No me canso de decirles que me sigan Soy guión bajo Ángel Cuevas en Instagram Ya estuvieran ahí Uy, uy, uy Ustedes regresan hoy Van a tener las puertas abiertas Y las manos extendidas del personal Se aventó Kuroshoro El profe no le hagan caso En el centro de gente Y de servicios Enhorabuena Mucho gusto ¡Vale! Bien Maestro Eso, eso Estamos transmitiendo un vivo Chamacos Aquí a través de las páginas Bien, comenzamos Y van a dar discurso Después de las palabras del director Aplausos para él ¿De acuerdo? Voy en close up, maestro Voy en close up Te apuesto que nadie supo que era eso Tres Dos Buenas tardes Estimados alumnos Sin duda alguna Hoy es un día importante para ustedes Veo muchas caras felices Pues hoy se están tomando Su fotografía de generación Les exhorto la felicitación Y siempre deseándoles lo mejor Puesto que hoy inician una nueva etapa de vida Y sin duda alguna A razón de los aprendizajes adquiridos En nuestra institución Se siente plantel vacio Y sabedores de que El día de mañana pasado Harán un gran esfuerzo Y redoblarán esos esfuerzos En las universidades Seguimos con más Vean esto Tente no una boca GoPro detente Y los mejores deseos GoPro detente ¿Cuánto llevas grabando? GoPro para captura